Yo es que desde que tengo úsula razón me acuerdo de María y ya está. Tajante, así es como Alex Lecchio ha defendido el honor de su padre Alessandro Lecchio tras las últimas acusaciones de la que fuera su ex Sonia Moldes. El joven también ha querido sacar la cara por la mujer del italiano María Palacios. María es un hacha, María siempre está bien. Pongas lo que le pongas, María es, vamos, dinamita. Está muy bien. El hijo de Ana Obregón tampoco da credibilidad al testimonio de Olvidormigo sobre el supuesto hacer que tuvo con su progenitor. ¿Quién es? Es que no sé quién es Olvid. Sabiendo que tu padre tuvo una aventura, déjame que te lo diga así, hace... ¿Se llama Olvid? Olvid, sí. Vaya nombre más curioso, ¿no? Olvid. Y sin tampoco querer pillarse mucho los dedos, asegura no estar al tanto de las últimas informaciones que rodean al colaborador de televisión. No he viado la televisión, no te sabría decir nada. Con quien se le cae la baba es con su hermana de poco menos de un mes, Ginebra Ena. Yo fui el primero que le dio un baño y me siento orgulloso. Nunca he dado un baño a un bebé y nunca he tenido el placer de apreciar a un hermano o una hermana desde sus inicios. Da cierta impresión tener algo entre tus manos tan pequeño y que sea, pues bueno, tu hermana, ¿sabes? Por eso le llena de orgullo que le haya elegido como su padrino. Sí, va a ser el padrino del bautizo y la madrina va a ser Ana Rosa. Siempre está bien hacer estas cosas en familia. Ana Rosa ya la considero parte de mi familia. ¡Gracias! ¡Gracias!